¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? ¡Murris! 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 La próxima vez vaya a hackearle el solitario a sus abuelas. O sea, todo. Pregunta de Tumblr, amigo. ¿Quién usaba Tumblr? Hace siete años. Bueno, básicamente era esto. Al precio del cuadrado. Hola, putos. Este es un mensaje dirigido para el precio. Hola, putos. ...del cuadrado y para todos sus integrantes. Hace más de un mes subieron un video. ¿Qué le pasaba? Comenzábamos mal. Esta fan es como... Hola, putos. ¿Qué le pasaba? ...que subiría la segunda parte cuando alcance la meta de likes. El video llegó a la meta pocos días después de ser subido y nunca subía.